Pero veo que está muy bendecido, encendido, sanado y en victoria. ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¿Cómo está el pueblo de Dios? Así me encanta porque no solamente vamos a estar bendecidos, sino encendidos y en victoria. ¡Amén! Mis queridos hermanos, voy a pedirles que antes de comenzar esta enseñanza, pongámonos de pie, mis queridos hermanos, porque estábamos celebrando la fiesta de Pentecostés. Pentecostés no se ha ido, Pentecostés está entre nosotros. Coloquen su mano en alto, mis queridos hermanos, vamos a pedir, repitan conmigo, ¡Fluye Espíritu Santo! ¡Más fuerte para que venga la fusión del Espíritu Santo! ¡Ven Espíritu Santo! Toca nuestros corazones Y desciende sobre nosotros Ese fuego Liberador Sanador Transformador Para que lleguen A mi casa En mis hijos En mis familias En Latinoamérica En Latinoamérica En Estados Unidos Y en el mundo entero Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Fuego 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 Más fuego 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 ¿Quién quiere fuego? Sigue pidiendo el juego ¡Estamos en 20 de castellano! ¡Malos, hermanos! ¡Alegria! ¡Dos, tres, cinco, diez! ¡Gracias a los señores de esta misma! ¡Bajos de posición, señores! ¡Fuego! 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 ¡Que sigan estos revistos por esta gracia que al final ¡Fuego! Hermanos queridos, píjelo con también, como el que Cristo viene y para su desea volar por él. Yo me gozo del niño, me gozo del bar, yo me gozo del tílecoler, yo me gozo del día que está volando también. Llegando a mí, no sé qué me va, sigo con mi gozo, ya que tengo a Cristo, me voy a pasar de él. ¡Fuego, fuego, la iglesia vive en fuego! Lleva a los queridos, píjelo con también, como el que Cristo viene y para su desea volar por él. ¡Fuego, fuego, la iglesia vive en fuego! ¡Fuego, fuego, la iglesia vive en fuego! Lleva a los queridos, píjelo con también, como el que Cristo viene y para su desea volar por él. Lleva a los queridos, píjelo con también, como el que Cristo viene y para su desea volar por él. Lleva a los queridos, píjelo con también, como el que Cristo viene y para su desea volar por él. Lleva a los queridos, píjelo con también, como el que Cristo viene y para su desea volar por él. ¡Fuego, fuego, la iglesia vive en fuego! Lleva a los queridos, píjelo con también, como el que Cristo viene y para su desea volar por él. Lleva a los queridos, píjelo con también, como el que Cristo viene y para su desea volar por él. ¡Fuego, fuego, la iglesia vive en fuego! ¡Fuego, que Jesús, a los queridos, yo quiero que ustedes se den el aplauso, mega aplauso, más grande del mundo! ¡Un aplauso para los tres pueblos de Dios! ¡Fuego, ahora les vamos a regalar un aplauso, mega aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores! ¡Fuego,噓, rápido, no para siempre! ¡Fuego, basil! ¡Crito del fúbilo! ¡Fuego, um! ¡Amén! Ahora sí Ahora sí Sígale bien Va usted a bendecir Esa sillita que le correspondió hoy Porque ese espacio que usted tiene ahí Donde usted va a sentar Y va a acomodar el cuerpo Donde está el Espíritu Santo Que es su cuerpo Lo va a bendecir porque hoy usted No va a salir vacío de este lugar Usted de aquí Va a salir lleno de bendiciones Lo que usted le está pidiendo a Dios Se le va a cumplir si lo hace con fe Pero si usted ha venido por este lugar Pensando que no le va a pasar Absolutamente nada Habla conmigo al final Porque entonces usted lo que necesita No es una bendición No es una sanación Sino una liberación de espíritus Que no lo dejan pasar Ahora sí Mire la sillita donde se va a sentar Y diga Repita conmigo Yo Por el mandato de Dios Bendigo este lugar Que va a ser Y va a estar Lleno del Espíritu Santo Porque aquí Jesús Tú me has puesto Para que yo reciba La unción de lo alto La unción de lo alto Porque tú Señor Tienes el poder De transformar Y cambiar mi vida Y yo bendigo este lugar En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Y que viva la Santísima Trinidad Amén Amén Solamente Solamente Tendrás la vida eterna Si nace de nuevo A través del poder Del Espíritu Santo Y son las mismas palabras Que Jesús va a poner Hoy en este momento Donde estamos Celebrando Pentecostés Mis queridos hermanos Y donde vamos a sentir La fuerza de lo alto Porque en este lugar Es el nuevo Aposento alto Donde vamos a sentir La presencia No solamente De Jesús Cumpliendo sus promesas Para cada uno de nosotros Sino transformando Nuestra vida Pero usted Querido hermano No puede recibir Ese nuevo Pentecostés Si usted no ha nacido De nuevo Que quiere decir Nacido de nuevo Nacido de nuevo Quiere decir Mis queridos hermanos Que usted está invitado Por Jesús Para que se sumerja En esa corriente De gracia El padre anteriormente Decía que era feliz De haber sido sacerdote Y yo me siento feliz Porque si volviera a nacer Volvería a hacerme sacerdote Pero también Con el sello Del Espíritu Santo Porque soy un sacerdote No solamente Sacerdote consagrado Por Dios Sino que soy un sacerdote Ciento por ciento Carismático Gloria a Dios Amén Porque el Espíritu Santo Nos llama A nacer de nuevo Muchos de nosotros Llevamos 20 30 años O algunos de ustedes Han venido por primera vez A un congreso A un evento O a una fiesta De pentecostés Pero los que llevamos Más tiempo No podemos ser Como huesos Olvidados En los desiertos O vivir en las sombras Porque se nos ha acabado La gasolina Del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Es el motor De la iglesia Y donde el motor De la iglesia Viene Empezamos a volar alto Como vuela El Espíritu Santo Mis queridos hermanos Porque nosotros Estábamos nacidos Y escogidos Para cosas grandes Por eso La espera Que hubo en pentecostés Fue importante Mis queridos hermanos Allí Jesús Nos está diciendo Yo cuando prometo Algo 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 Pero eso significa Querido hermano Y hermana Que tenemos que ser Perseverantes En la oración Y esperar Con fe No podemos Nosotros Desviar Nuestro Espíritu No podemos Nosotros Desesperarnos Como algunos Que lo hacen Porque nos podemos Quedar en la mitad Del camino Y entonces Podemos tirar La toalla De nuestra espiritualidad Y resecarnos Desanimarnos Porque el enemigo Lo que quiere Es desanimarnos Y quitarnos Esa bendición Por eso Yo te decía A ti Querido hermano Que bendijeras Tu lugar Porque cuando Tu te levantas Cuando tu no estás O estás ausente Deja de orar Deja de creer El demonio Se lleva la bendición Y se la da A otro Que no le convenía Y usted Usted Querido hermano Crea Convénzase Que si le va a ocurrir Algo grande Porque los apóstoles No estaban en vano Esperando la venida Del Espíritu Santo Los apóstoles Sabían Que si iba a pasar Cosas en ellos Y no cualquier cosa Iba a suceder Sino que lo que iba a suceder Era algo grande Algo poderoso Y eso sucedió Porque llegó el Espíritu Santo Y nos cambió a todos Amén Denle un aplauso Al Espíritu Santo Y más fuerte Por lo que Dios Quiere para usted Más fuerte Más fuerte Si es por el Espíritu Santo Más fuerte Que duelen Las manos Caliente sus manos Para que le diga El fuego Del Espíritu Santo Amén Por eso Crea usted En la palabra Del Señor Le pregunto a ti Estás pasando Por un desierto En tu vida Hay momentos De duda Hay momentos En que tú dices Ya no quiero Seguir más Estoy harto De tanta mentira Mira lo que está pasando En mi grupo De oración En mi iglesia Ya ahora siento Que no pertenezco A esta familia Ahora Veo que suceden Cosas tremendas ¿Será que estoy O no estoy En el lugar correcto? Hermano Claro que sí Pero de pronto Usted Ha sido como Una llamarada De cruza ¿Sabe qué es Una llamarada De cruza? Se enciende Y que alegría Gloria a Dios Bendito Y a la mano O sea Señor Estamos llenos Del Espíritu Santo Y viene un problema Se apagó Y si tú Dejas apagar Al Espíritu Santo Estamos En problema Porque el Espíritu Santo Tiene que estar Mis queridos hermanos Siempre entre nosotros Pentecostés Nos da Una nueva Oportunidad De nacer De nuevo Cuatro Y cinco Como un cristiano Pueden hacer De nuevo Cuántos Carismáticos Caminan En una fe De palabra Y no de obra Hay que permitirle Al Espíritu Santo Que nos renueve Nuestra vida A que nos transforme El que entró En las aguas Del Espíritu No en la misma Persona Que entró Al agua Pues cuando salió Tuvo que haber salido Renovado Transformado Cambiado Más alegre Por eso Mis queridos hermanos El Espíritu Santo Viene a movernos El Espíritu Santo Viene a decirnos Muévete Que el agua Está corriendo Por eso me encanta Que la renovación Carismática Es una corriente De gracia ¿Qué es la renovación Carismática? Corriente de gracia Pero la corriente De gracia No es estática La corriente De gracia Se mueve Y al moverse La corriente De gracia Vamos a encontrar Rocas Piedras Turbulencias Etcétera Que a veces Te van a dar miedo Y un carismático No puede tener miedo Lo que venga Que venga Porque por eso Tenemos el Rúa Que es el soplo De Dios Para soplar Lo que nos sirve Amén Aleluya Gloria a Dios Bendito sea Señor Queridos hermanos La segunda De Corintios Capítulo 6 Versículo de 1 al 2 Nos dice Nos dice La bendita palabra Somos pues Los ayudantes De Dios Y ahora Les suplicamos Que no hagan Útil La inútil La gracia De Dios Que han fijado Y que han recibido Dice Dice la escritura En el momento Fijado Que escuché En el día De la salvación Te ayudé Este es el momento Favorable Este es el día De la salvación Palabra de Dios Cuantos Cuantos Que esto Que esto continúe Jesús está diciendo Pentecostés No se acabó Pentecostés Sigue Tu grupo Sigue Que te trataron Mal Que te ignoraron Sigue Porque tú no estás Yendo por el coordinador Del grupo Y estás yendo Por el sacerdote Tú estás yendo Porque Cristo Está vivo Y cada comunidad Amén 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 Sigue Adelante Que el agua Continúa El agua Nos estanca Como nos estancó El agua Y la sangre Que brotó De la herida De Jesús Amén Agua que sana Agua que purifica Se acabó Mis queridos hermanos En la iglesia católica Aquellos hermanos Que pertenecen A la bendita Renovación Carismática Y dicen Es que me apague Es que me acabe Es que ya Serví 20 años Es que es suficiente Es que ya Ahora tengo Mucho flotador Y no puedo Caminar Es que mire Cuando Cuando yo Me retire De mi trabajo Y me jubile Entonces Le voy a servir Al Señor El 100% Hermanita Pero usted no sabe Que cuando se jubile De pronto antes Le puede Le puede dar Un ataque al corazón Y se murió Y entonces En el cielo Le van a decir Y como Así que antes De jubilarse Es siempre Que le servimos Al Señor Por las 24 horas Mi querido hermano Resucite Resucite A nivel de nuestras De nuestras debilidades Y deficiencias Para que salgamos De esa quietud Para que abramos Nuestros ojos Y despertemos Hasta la realidad Del mundo Atención El enemigo Frisó Y paralizó Nuestra fe En algunos Servidores Carismáticos En algunos Bautizados Si voy a parar ahí Y algunos van a decir Que han venido acá Yo vine Pero yo no soy Carismático Yo vine Pero yo no tengo Nada que ver Con ese Espíritu Santo Yo vine Pero solamente Porque me invitaron Y a curiosear Yo vine Porque salió Una notita En Facebook Que nos invitaba Usted Mi querido hermano Que no crea A usted Yo creo que Cuando lo bautizaron El cura El sacerdote O el obispo No se equivoco Con usted Porque cuando lo estaba Bautizando Lo bautizó En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Él no dijo Yo te bautizo En el nombre Del Padre Y del Hijo Y lo demás Conseguido No Por lo tanto Duele Al que le duele A los sacerdotes Que nos siguen Y apoyen La renovación Todos somos Carismáticos Porque somos hijos Del Espíritu Santo Y la Iglesia Es una Santa Católica Apostólica Y carismática Amén Y ojalá Siguen cayendo Matones Se siente la brisa Del Espíritu Santo Ay Que bueno Ver esto hermano Porque usted va a salir Ungido Y a usted no lo va a tocar Absolutamente nadie Porque su hueco Se llama Espíritu Santo ¿Cómo se llama su dueño? Espíritu Santo Gracias porque creo que no todos Como que están convencidos ¿Cómo se llama su dueño? Espíritu Santo Ahora se me convencieron Un aplauso para ustedes Amén Y sigue San Pablo Y sigue San Pablo Jalando nuestras orejas Me encanta San Pablo Como que sea Ayer Hay un apóstol Carismático No Carismanía Carismático San Pablo San Pablo Gracias San Pablo Dice a los corintios Que era una comunidad difícil Hablándonos en segunda De corintios Capítulo 13 Adelante Nos preocupamos En toda circunstancia De no dar a otro Ningún pretexto Para criticar Nuestra visión Al contrario De mil maneras Demostramos Ser auténticos Ministros de Dios Que lo soportan Todo Las persecuciones Las privaciones Las angustias Los azotes Las tentaciones Las oposiciones Violentas Las fatigas Las noches sin dormir Y los días Sin comer Ah No se les parece Eso como el ministerio De Jesús Si usted es Carismático Tiene que ser Como Cristo Cristo fue azotado Cristo fue criticado Cristo fue crucificado A Cristo Lo criticaron Y llamaron Revolucionario Del siglo pasado Y él No se lo afectó Absolutamente nada Porque siguió Luchando Contra el enemigo Para darnos Una nueva vida Darnos una salvación Mostrarlo La buena nueva A través De las sagradas Escrituras Y nos dijo Con este libro Santo Que aquí está Mi palabra Incrustada Ustedes se defenderán Contra el enemigo Contra los azotes Contra las críticas Porque aquí La palabra de Dios Hay poder Y no me pasará Absolutamente Nada Gloria a Dios Porque la palabra Tiene poder Y se nos ha dado A cada uno De nosotros Pero miren hermanos Que pena Cristo no está mirando Hacia Sino Y que pasa Pueblo de Dios Si les he entregado Carimas Si les he entregado Tones Si les he entregado Tantas cosas Si les he entregado Mi amor Y Dios Le va a decir Y yo también Te entregué A mi propio hijo Y que has hecho Lo has despedazado Lo has ignorado Lo has insultado Lo has azotado ¿Qué pasa Cristianos Hoy? ¿Qué pasa Hermanos Católicos? Nos dejamos Afectar Del mundo Exterior Y no estamos Defendiendo El Espíritu Santo Y nos dice A nosotros La palabra De Dios Hay de aquellos Que insultan El Espíritu Santo Porque Que insulta El Espíritu Santo No puede entrar Al reino De los cielos Y lo insultamos A través De nuestra Actitud Hermanos Procedemos Con integridad Conocimiento Espíritu Abierto Y bondad Impulsados Por el Espíritu Santo Y el amor Sincero Con las palabras De verdad Y con la fuerza De Dios Con las armas De la justicia Tanto para atacar Como para defendernos Unas veces Nos honran Y otras Nos insultan Recibimos Tanto críticas Como alabanzas Pasamos Por mentirosos Aunque decimos La verdad Por desconocidos Aunque no conocen Nos dan por muertos Pero vivimos Se suceden los castigos Pero no somos Ajusticiados Nos tocan Mil penas Y permanecemos Alegres Somos pobres Y enriquecemos A muchos No tenemos nada Y lo poseemos Todo Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Díganle al hermano Que está al lado Oiga ¿Sabe qué? Desafortunadamente Tenemos un tesoro Somos millonarios Y no lo sabíamos Tenemos la palabra Con poder ¿Y saben qué? No, eso lo voy a hacer yo Mira Es tan triste Que Tenemos nosotros Un don grande Que nos dio el Señor Como ese don De la sanción Y ni siquiera Un 1% Lo estamos desempeñando Porque la palabra De Dios Nos está dando A nosotros Esa fuerza Para que salgamos A evangelizar Y nos lo dice el Señor Fuertemente Dice Algunos de ustedes Hermanos Se les ha dado Una cantidad De poderes Y ni siquiera Desarrollamos Uno Por eso el Señor Bien al alza Decirle Despierta Hermano Que está dormido Porque camarón Perdón Señor Camarón que se duerme No Lo echará la olla En la cocina Católico Cristiano Despierta Despierta Porque estamos En un Antes Solo Llego De caribas Y ni siquiera Nos damos cuenta Y nos afecta En la cocina Tenemos una Cucaracha Y creemos Que un Elefante Hermano Por Dios Hay que ser En el reino Del Señor Parece gordito Que por eso Dios Le dio Bueno Comida Venga Con fuerza Hay que tener La fuerza Del Espíritu Santo Vamos a andar En caminos Que van a ser Difíciles Pero si usted Perseverá En la oración Si usted Se deja llevar Por el rúa Del Espíritu Santo Grandes Cosas van a suceder El corazón Se va a transformar Venga Que me está El Espíritu Te va a engrandecer Cuál es el miedo Si el mismo Jesús Nos está Repitiendo Cantidad De veces No temáis No tengáis Miedo Que donde yo Esté Allí tú Estarás Protegido En el nombre Del Señor Si es así Entonces ¿Qué nos pasa? ¿Cuál es la situación Que estamos viviendo Mis hermanos? Muchas personas En nuestro ministerio De sanción Que eso es lo que yo Trabajo Hermano Vemos que la persona No se sana Porque no han desarrollado El Espíritu Santo ¿Cuántos enfermos De cáncer En fase terminal Que estamos Testimoniendo? Se levantan De la enfermedad Y el médico Me dice a mí ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de brujería Usted le hizo a mi paciente? Y le digo Ninguna brujería Solamente Que la persona Se dejó tocar Del Espíritu Santo Dale Señor El descanso eterno Y brille para este hermano Que se muestra Durmiendo De los perpetrados Se levantó Hay que andar Despiertos Despiertos Porque otros Se nos están llevando La bendición Hermanos católicos Tenemos nosotros Que creer En el poder Del Espíritu Santo Ah perdón Esta no es mi Tanimala Gracias Gracias Hermano Hay que tomar En seriedad Lo que nos dicen Señor Hay que tomar En seriedad Estamos viendo Tantas cosas Que vienen En las sagradas Escrituras Y nos dicen Ustedes están Destinados A hacer la obra De un Señor Y no La estamos Organizando Porque tenemos Pavor Y no le tenemos La suficiente Confianza Al Rey De Reyes Y Médico Divino Y el Señor Dice claramente En las sagradas Escrituras Y pondrán Las manos Sobre los Enfernos Liberarán Espíritus No tener Miedo A los Espíritus Si no Liberarán A los Espíritus Y si Y si A ustedes Le dan Veneno No Le va a Hacer Dado Y si No Lo reciben Sacudan Sacudan Ese polvo De las Andalias Y sigan Adelante Porque hay Mucho 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 Que Trabajar Al De Dios Hermanos Hay que Movernos Que Dios Los Ame Porque Dios Los Ame Con su Amor Infinito Aquí Hay muchas Personas Que tienen Familiares Enferros Aquí Hay personas Que de pronto Tienen Problemas De Diabetes Problemas Sin Muchos Problemas Y Entonces El Señor Lo que Gira a Nosotros Es que Primero Que Abamos Nuestro Espíritu Hacia Y Dejemos Tocar Por La Mano De Dios Tú Te Has Dejado Tocar Por La Mano De Dios O Le Has Puesto Una Cantidad Al Señor De Obstáculos A Decirle Señor No Te Arrimes A No Me Toques A Que Todavía No Has Llegado Mi Recuerda Lo que Le Pasó Moisés Cuando El Señor Llamó Moisés Y Está En El Exodo Le Digo Tú Vas A Liberar Mi Pueblo Le Vas A Hablar A Mi Pueblo Y Moisés Le Digo Señor Pero ¿Por qué Yo? Porque Yo Señor Si Yo Soy Tanto Mudo Yo Soy Tímido Señor Y El Señor Le Digo Tú Vas A Y Vas A Ser Profeta En Mis Segundo Gloria A Dios Profeta De Mis Sin Miedo Hablar Por Facebook Sin Miedo Invitar A La Gente Que Venga Al Congreso Tenemos Que Decir Señor Que Se Haga Tu Voluntad Y No La Mía ¿O No? Amén Pero Hermanos ¿Qué le Fanta Tienen Belleza Tienen Sabiduría Tenemos Amor En Estos Corazones Ganas Aunque Algunos De Ya no Tenemos Ganas Hasta Pereza Teníamos De Venir Al Encuentro Ay Yo Te Me Voy De Al Encuentro Hermano Todo Un Día Metido Y Aquí No Nada Gratis Tuve Que Comprar Lo Que Vaya Gratis Ay Para Que Van A Salir Sanos Yo Digo Que Mis Queridos Hermanos Irán Pasando Por Una situación Difícil Si Tú Estás Pasando Por Una Calamidad Economical Tú Vas A Ver Lo Que Puede Hacer Jesús Contigo Y Va Hacer Mucho Más Porque Tenemos Un Dios Poderoso Un Dios Lleno De Poder Que No Te Va Pallar Tampoco Y Usted Va Sali Lleno Del Espíritu Santo Música Maestro Pon el mono De pie Mis Queridos Hermanos Y Una Sonrisa No Puede Estar Triste Un Corazón Que Tiene Cristo Sonrida 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 Ánimo Parrío 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 ¡Bravo! 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 Llega la lenteja, deja la lenteja Y cuando baja, todo se transforma Llega la lenteja para ti, para ti Gloria a Dios Bendito y alabado sea este pueblo que alaba y goza en el Señor Amén ¿Cuáles son mis queridos hermanos? Te pregunto ¿Cuántos corazones Están como leña seca y abandonada? Pregúntate ¿Te sientes como leña quemada? Seca Los huesos secos, sin ánimo Como que ¡ah! Esto no es para mí ¿Podrían arder y dar calor a sus hermanos Y arder con fuego en las diferentes comunidades y grupos de oración? ¿Cuántos quizás no se dejan consumir por miedo A desaparecer? A perder lo poco que tienen Creyendo que ya tienen lo suficiente Que no pueden tener más Que su poca fe los va a salvar Que lo ya alcanzado es todo lo que necesitan Pero sólo Dios puede saber Sólo el Espíritu Santo puede manifestarnos Cuánto necesitamos Y a cuánto estamos llamados Nadie Pero nadie Tiene que agotar la vida de la fe En su propia percepción Hay que dejarse conducir Hay que dejarse transformar Hay que dejarse iluminar Hay que dejarse guiar por la gracia Y el poder del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Aleluya Hay que sumergirse en Dios Sumergirse en Jesús Sumergirse en el Espíritu Santo Día, noche En problemas En triunfos En alegrías Para que Dios caliente nuestros corazones Y así lo dilate Y así lo expanda Y entonces así despierta en mi fe Mis ganas de orar De alabar a Dios Hermanos Aquí por eso mucha gente no se san Aquí va a haber mucha sanación Y ya empezó a haber sanaciones Cuando llegó nuestro Rey Y van ustedes a sorprenderse Al final del día Y van a decir Ay yo que vine con ese dolor de cabeza Y esta migraña que llevo tanto tiempo Y mire como me siento Y este hombro Y estas cadenas Estábamos en el Ecuador hace un mes Nos traen una persona en silla de ruedas Y además de eso Con complicación de diabetes Llevaba tantos años paralizado Después de la hora santa En el momento de la hora santa Empieza a mover su cuerpo Porque era la fuerza La energía del Espíritu Santo Que brotaba del Santísimo Del Santo De los Santos Y para la sorpresa de todos Se levanta Se aferra de la custodia Lo querían quitar al hermano De la custodia Y le dije Déjenme Que Jesús lo tiene entre sus brazos No se rompidas Y el hermano con fe Daba la segunda vuelta Con Jesús Se caminaba Y la gente empieza a gritar A llorar Y el hombre caminó Después de más de 20 años De estar paralizado Y él le hizo el trabajo El trabajo no lo hizo el hombre El trabajo lo hizo Porque había una comunidad Como ustedes orante Una comunidad que unió fuerzas Oración y fe Para que aquellas piernas Y columnas de aquel hombre Se enderezara Y era Dios como alfarero Era Dios como creador De cada uno de nosotros Que lo levantaba Y ese es el mismo Dios Que te va a levantar En este momento De cualquier enfermedad O situación Que está pasando Para que tú Este testimonio Que conquista el poder Amén Pero si le crees Y si confías En Jesús Hermano Que he dicho Lo que estamos viendo Cada vez Son más sanaciones Y más curaciones No es la mano No es la mano del Padre Ollo Ni la mano del Padre Juan Ni la mano de Ramón Ni del hermano Que es santo Y que sabe De las Sagradas Escrituras Aquí el que está sanando Y obrando Cada segundo de la vida Para que el mundo Se quede sorprendido Se llama Jesús Y no hay otro El que sana No es el hombre El que sana es Jesús Y el que te va a sanar En este momento Y sigue haciendo la obra Se llama Jesús ¿A mí? ¡Sí! Si tú lo crees más fuerte Ese aplauso Más fuerte Más fuerte Más fuerte Gloria a Dios Bendito sea Señor Algunos piensan Hasta aquí llegué Ya no puedo más Puedo pensar esto Frente a un problema Un defecto Que arrastro Y que ya no lucho Ni peleo más Frente a situaciones Sua persona Frente a mi situación Matrimonial Mi relación Y comunicación Con mis hijos Mi situación financiera Se está acabando ¡Qué susto que llegue Donde yo trabajo En las alfombras Y pelando pollo Y llegue inmigración ¡Qué susto! ¿Cuál susto? El susto es que llegue Satanás Pero si tú Estás protegido Por el Espíritu Santo ¿Cuál susto? ¿Cuál miedo? Si tiene el Espíritu Santo Paráclito Divino Y Defensor Amén Amén Pero este es el momento Este es el momento Para que te preguntes ¿En qué estoy sin arderte? El Espíritu es el fuego de Dios Y lo estamos viendo nosotros En esta lengua de fuego El Espíritu arde Aquí hay poder Mis hermanos Si tú metes la mano No te vas a quemar Porque es el Espíritu Santo Que va a arder En ti Y en tu corazón Pregúntate ¿Estás ardiendo en tu corazón? ¿Sientes el fuego del Espíritu Santo? El Espíritu Santo Nos lanza ese fuego Para que consuma Dilate Haga madurar Arder Crecer nuestra existencia Para convertirse en una energía Para convertirse en una energía Transformante Que es la vida de la gracia Que debe tocar los corazones Y cambiar este mundo Hermano Llegó el tiempo Para que usted se comprometa Con Jesús Salga de esa oscuridad Porque la oscuridad Es del enemigo Usted tiene que salir De ese desierto Animarse Porque si no le está diciendo Al enemigo Entra querido Cachuy Mucha amplitud Que aquí no tienes espacio Y nos dice el Papa Francisco Ni siquiera podemos negociar Con el enemigo Porque el enemigo Te quiere Enfermar Y derrotar Amén Amén Esa es la verdad Querido hermano y hermana Esto no es cuestión De capacidades De organización Ni de fuerzas Es tan solo Una cuestión De permitir a Dios Arder 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 Y arder Y sumergirse en Él Creer en su amor Y dejar que el hombre en mí En la primera carta De los corintios Perdón ¿Me puede usted Colocar la Biblia en aquí? ¿Católicos? ¿Hay que comprar la Biblia? Católicos y Biblia Es un católico desanudado Bendito Señor Por estas manos Que tocan tu palabra Bendice Señor Estas sagradas escrituras Para que alimentemos El alma Para que De allí Con la palabra Tuya Señor Nadie nos puede Tocar Ni ningún espíritu Maligno puede Entrar a mi hogar Ni a mi casa Protegido Por la palabra de Dios Bendice En las sagradas escrituras Amén Amén Y amén Gloria a Dios Ahora Vese en las sagradas escrituras Denle un besito Porque ahí Las sagradas escrituras Y la palabra de Dios Es amor Enamórese de Dios Derritase por Dios Derritase la palabra de Dios Hay algunos novios Que dicen Que esposo Ay mi amor Te amo No es solamente amar Derritase por Él Dígale Soy tu chocolatina Divino Si Y entonces Si le va a creer Que algunos no están derretidos Y a Dios Es que derretimos Y Dios se derrite Por nosotros Derrite nuestras enfermedades Derrite nuestro cáncer Derrite las células Que están marchitas Derrite tu artritis Derrite tu cola Tu problema La próstata Y Dios te hace nuevo Porque Él derrite Todo con el fuego Del Espíritu Santo Amén Amén Bendito sea Dios Bendito sea Dios Gloria a Dios Esta es la palabra Impulsada por el Espíritu Santo Nadie puede Ni siquiera decir Jesús Si el Espíritu de Dios No nos anima Y la palabra de Dios No dice siempre la verdad Siempre algo necesario Algo que hay que descubrir Y tras lo cual Hay que elegir vivir Portando, poniendo empeño Sino más bien Aceptando y confiando La carta de los Gálatas 4.6 Nos dice 4.6 de Gálatas Dios Ha enviado En nuestros corazones El Espíritu de su Hijo Que clama Abba Padre Que clama Abba Contra el mal Contra el mal Contra la enfermedad Contra los problemas Contra las preocupaciones Gloria a Dios ¿A quién iremos? Solo a Jesús Amén Queridos hermanos Para entrar en contacto con Cristo Es necesario primeramente haber sido atraídos por el Espíritu Santo Él es quien nos procede y despierta Recordemos las palabras que se repiten como eco a nuestros corazones Tú me sedujiste Y yo me dejé seducir Esa es la obra del Espíritu Santo Que nos despierta, anima y alienta Cuando el Espíritu Santo de una persona está dormido o apagado Esto es gobernado por los deseos de su alma Y solo cuenta con cinco antenas Que son los cinco sentidos Como el olfato, el oído, el tacto, la vista y el gusto Y por allí hermanos que tenemos que consacrarme a Dios Todo que se la abre en la llena al Señor Que por aquí Entre tu palabra Ahora sus ojitos hermosos Y por aquí Que yo vea tu obra Señor Y que pueda ver Conoce Que es lo que tú quieres Tóquese ahora su mente Señor Que a través de esta mente Entren solo tus pensamientos Y no los pensamientos del enemigo Ahora su boca y diga Que se puede venir aquí adelante Y sin miedo Muchos de nosotros no nos sanamos Porque nosotros Escondemos nuestra enfermedad Nosotros No Da vergüenza Que el hermano diga Que estamos deprimidos Porque la depresión Trae una cantidad de enfermedades La depresión La depresión La ansiedad La ansiedad Los miedos Los resentimientos Los rencores Y las perezas Debilitan las células Y de ahí Y de ahí Viene el cáncer Y usted En este momento Se va a comprometer Con el Espíritu Santo Que parte de la Santísima Trinidad A que Va a desaparecer Esa depresión Y si usted está lejos Allá en las galerías Con sus manos Se va a colocar La corona de pinas Esa corona de pinas Que le colocaron a Jesús De ahí Prontó sangre Y agua Y ahora En el mundo Estamos viendo Miles Y millones de personas Que estaban Enjaulados Oprimidos Y encarcelados En una depresión Depresión Como consecuencia De recuerdos De personas Que nos ignoraron Y que desde antes De que tú nacieras En el cielo de tu mano Fuiste afectado Y vamos a pedir Para que se corte Ese cordón umbilical Generacional Y que tú salgas De este lugar Con el poder Y la sangre De Cristo Liberado Y se rompen Esas cadenas Cierre Cierre Este momento Tus ojos Piensa que Jesús Está poniendo La corona de pinas En ti Porque a través De tu liberación Hoy De esa depresión Y tristeza Aquí hay muchas personas Con cáncer en ovarios Con cáncer en el col Y en el histómago Con problemas En los riñones Y en el hígado Que se están sanando Porque estamos sintiendo La brisa Del Espíritu Santo Ven Señor Pasa tu mano Sanador Sobre cada cabeza Sobre cada mente Sobre cada encuentro Cuántas lágrimas Y cuantos Momentos futuros De encierro De encierro De encierro y de tristeza Te pido Padre Santo Padre Celestial Que nos sanes Señor Con tus cinco llaves Y los cinco pórticos De la piscina de Betesda Donde entraban Tantos Conos Ciegos Paralíticos Ahora te presento Aquellos que están Paralizados También Jesús Así como tú Le dijiste a ese paralítico Se levantaron Ahora tú le estás diciendo A cada hermano Que se levante Vamos a sacar Una canción De sanción De sanción De sanción De Jesús Y en este momento Vamos a pedir A la sangre del Cordero A la sangre de Cristo Que te sale Que te libera Que rompas La cadena De depresión Que llevas Por tanto tiempo Siente la fuerza Del Espíritu Santo La fuerza sanadora Yo sé Que hay voces Que llegan hacia ti Espíritos Que tienes que sacar Y liberar Pero eso Pentecostés Y el Señor Te ha prometido Que te va a sanar Cierrale Cierrale esa puerta Al demonio Cierrale esa puerta A Satanás Que quiere haber caído Destruido Deprimido Y te vas A sanar Con la sangre de Cristo Pasa Jesús Con tu mano sanadora Y rompa ese recuerdo Del pasado De esa persona Que fue abusada Esa persona Donde su papá Y su mamá No le dio cariño Y te dio presión O en ese matrimonio Donde no te valoraron Y te dijeron En ese lugar O entonces Sentiste que no valías Para nada Llegó el momento De liberarte Llegó el momento De recibir la bendición Y tu nuevo Pentecostés Recibir la gracia Del Espíritu Santo Sana Jesús Muévete Jesús Paseate Jesús Toca claramente Cada gota De sangre De agua Te va a limpiar De esos momentos Tan duros Empieza a decirle Otra hay un familiar Que está deprimido Que tiene ansiedad Que no puede dormir Aquí hay varias personas Que están sufriendo De insomnio Y esta noche Te vas a dormir Fuertemente Porque están Llegándote De esa cadena Que te tenía oprimido De esos problemas Inclínate a Jesús Dile al Señor Bendito y alabado Sed Poderoso sea Jesús Porque grande Infinito Su poder Salame Jesús Libérame Jesús Bendito eres Señor Sigue sanando Siente la presencia De Jesús Siéntela Siéntela En este momento Con fuerza Ahora baja tus manos Baja tus manos Ponla en tu corazón Dile aquí Siente Señor Aquí está Sembrando la medicina Para hacer cuerpo Para no tener Más miedo Jesús Salame aquello Señor Bendito sea bendito Sáname Jesús Pasa tu mano santa Tu mano que está enllagada Tu mano que tiene también En ese momento herida de la cruz Porque tus manos Hay hoy Dile Señor Con el alma destrozada Dile Traigo roto el corazón Aquí está Jesús Ya no puedo con mis caldas Y dame hoy la sanación Sáname Jesús Provenida tu palabra Necesito que tu amor Revuelva la esperanza Quédate mi tristeza Quédate mi sol y amar Alta tu mano Jesús Recibe la bendición Quédate mi tristeza Quédate mi sol y amar Quédate mi sol y amar Siempre me he sentido solo Y de todo el rechazado Pero hoy estoy aquí Atendiendo a tu lado Dame el Señor por la voz El amor que me ha volcado Llévate mi tristeza Llévate mi soledad Llévate mi tristeza Llévate mi soledad Llévate mi tristeza Este es un momento de agradecimiento No gracias a la persona que te ha dado Aunque no la conoces Y siempre que Jesús te está necesitando Por unos momentos Abraza Abraza lo que no te vas a contaminar Porque Jesús Los bienvenidos Y en celebración de esta fiesta Depende de usted Grande y poderoso nuestro Señor Siente, siente Jesús Siente el poder del Espíritu Santo Llévate mi fuerza Llévate mi soledad Llévate mi tristeza Llévate mi soledad Llévate mi soledad Llévate mi espiritual Llévate mi espiritual Llévate mi espiritual Y algo en mi corazón Llega todo el mundo de paz Llévate mi tristeza Llévate mi soledad Llévame de tu espíritu nada más Llévate mi tristeza Llévate mi soledad Llévame de tu espíritu nada más Hermanitos, para terminar Quiero decirles lo siguiente Ojalá en la lista que tiene Dios De tantas anunciones y liberaciones Hoy, en este momento Tu nombre se escriba en esas páginas Que tiene el Señor Cada nombre tuyo va a ser agregado Porque el Señor está grande entre nosotros Porque lo que el hombre no podía sanar Y era imposible Para Dios es posible Créeme en el Señor Porque en este momento Vas a recibir una gran noticia Cuando llegues a tu casa Te vas a sorprender Llévate mi tristeza Cantemos de nuevo Otro pedacito Yo no sé lo que es cantar Nunca me he sentido amado Alza tus manos Pero no me he sentido amado Pero no me he sentido amado Pero no me he sentido amado Dale, Señor, por favor Dame, Señor, por favor El amor que me ha faltado Llévate mi tristeza Llévame mi tristeza Llévame mi tristeza Llévame mi tristeza Que no sabe lo que es el amor El amor que es Cristo Jesús Puede encontrar En donde hay el amor Escucha, hermano Porque hay presencia de Dios Yo no sé lo que es cantar Yo no sé lo que es cantar Nunca me he sentido amado Siempre me he sentido solo Y de todo me he sentido Pero hoy estoy aquí Atendiendo a tus llamados Dame, Señor, por favor El amor que me ha faltado Llévate mi tristeza Llévate mi soledad Llévame de tu espíritu Y nada más Llévate mi tristeza Llévame de tu espíritu Y nada más Abre los ojos Abre los ojos Abre los ojos Uten que está llorando Miren Abre, abre, abre Miren de tu lado Miren de tu lado La causa número uno Número uno De muerte de los Estados Unidos Es la depresión Y hay jóvenes Niños ancianos que por falta de amor Miren de tu espíritu Miren de tu espíritu Hoy te hace fuerte Hoy te hace fuerte Fuera represión Fuera en el nombre de Jesús Porque Jesús te hace más Fuerte Fuerte Todos unidos Llévate mi tristeza Señor Llévate la Y llévate mi tristeza Y llévate mi soledad Y lléname de tu espíritu Y llévate la bendición De Dios De Jesús Vive Llévate mi tristeza Y llévate mi soledad Y llévate mi soledad Y llévate mi espíritu Escucha Ya no Ya no quiero seguir igual Díganle Díganle Ya no debes seguir igual Díganle Ya no quiero seguir igual Ya no debes seguir igual Porque Dios Deja En una princesa Que eres amo Dios Y Dios Deja Ser feliz Que nadie te quite La felicidad Que nadie mora de ti Y que ese sello de amor Ya no debes seguir igual Necesitas una vida No porque te vengo Ya no quiero seguir igual Quiero una vida nueva Yo quiero aprender a amar Por el amor que nada Resucitame Resucitame Señor Señor Te golpeé todas Mis cadenas Y abro Y mi cor Llénalo Llénalo De tu problema Llévate mi tristeza Llévate mi soledad Lléname Lléname de mi espíritu Valida A liberta Alcá 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 Y yo de mi tristeza Alcá Alcá Que se rompe Llévate mi soledad Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, llévate mi soledad. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, llévate mi soledad. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, llévate mi soledad. ¡Aplausos! 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 La seriedad y la cara de Chica Castano. ¡Aplausos! Si usted tiene el Espíritu Santo, queremos verlo con el gozo, porque el gozo va a traer más bendición. Y usted así empieza a relajar su cuerpo. Es uno de los métodos que yo cuando visito enfermos terminales en los hospitales, les pido eso. Mañana quiero venir y te quiero venir. Sí, empiezan a sanar, porque es muy importante darle alegría a la vida. Así que de salida, cuando el hermano nos vaya a dar, es muy importante. Para terminar, voy a pedir lo siguiente.